Buenos días, bienvenidos a un módulo, un nuevo módulo de minería de datos de aprendizaje automatizado. En este caso, el tema que nos convoca hoy es aprendizaje basado en instancias, también conocido como Instance Based Learning, que es un poco la base de lo que se conoce, también técnicamente, como algoritmos KNN o algoritmos basados en vecinos más cercanos. Entonces vamos a explicar un poquitito qué es lo que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a dar una breve introducción al tema, vamos a plantear luego en qué consiste este algoritmo de K vecinos más cercanos, vamos a ver cómo esto nos da también la pauta para pensar intuitivamente en lo que se conoce como regresión pesada localmente, y en particular vamos a ver cómo también, cuando pasamos estos conceptos de aprendizaje automatizado a un modelo más simbólico, llegamos a lo que se conoce como Case Based Learning o razonamiento basado en casos. complementariamente a estos conceptos que mencionamos acá, vamos a ver que en contraposición con lo que ya hemos visto asociado a árboles de decisión y reglas proposicionales, el algoritmo de aprendizaje basado en instancias va a corresponder a lo que se conoce como un método perezoso, versus los métodos ansiosos, ávidos o eager en inglés, que corresponden al caso de árboles de decisión, o redes neuronales, métodos alternativos. En particular, más datos sobre esta temática se pueden encontrar en el capítulo 8 del texto de Tom Mitchell, y algunas de las transparencias están basadas en la Universidad de Carnegie Mellon de Estados Unidos. Bien, la motivación entonces para llegar al algoritmo basado en vecinos más cercanos puede plantearse resumidamente como sigue. Cuando yo tengo una cierta cantidad de atributos, que utilizo asociados a una base de datos para representar un universo de individuos, me puedo plantear en algunos casos un caso univariado, manejarme únicamente con dos dimensiones de atributos que están graficados, como aparecen acá en un sistema de X e Y, o generalizar y pasar a un modelo donde hay múltiples atributos. De alguna manera va a haber alguno de ellos asociado con la clasificación o el atributo que voy a llamar Tarset en mi modelo. Ahora bien, si yo pienso en los problemas que habíamos visto anteriormente, asociados a una predicción basada en algún modelo de tipo de regresión, uno puede identificar claramente que hay, en el caso de múltiples atributos, entramos en múltiples dimensiones, pero si pensamos en dos variables X y Y, mapeadas de alguna manera en ese plano X y Y, para las cuales yo quiero encontrar un modelo o una explicación de cómo se comportan, yo puedo pensar como una primera solución en utilizar la regresión lineal, que como vemos es una alternativa para resolver el problema de fabricar modelos predictivos. Ahora bien, en ciertos casos la regresión lineal puede ser algo muy grosero, nos va a capturar cierta tendencia en los datos, pero yo aquí tengo datos cuya dispersión, si los mido en términos de varianzas, de medidas estadísticas, están muy dispersos respecto justamente a la recta que me representa el modelo. En este caso la regresión lineal funciona mejor, igualmente estamos viendo que hay un sesgo en la información, los datos no se corresponden exactamente con la ecuación de la recta, y en este caso tenemos también un modelo parecido al caso 2, donde también los datos están dispersos, pero de alguna manera están reflejados en la ecuación de una recta. Entonces hablamos de sesgo como los elementos que están asociados a la elección subyacente del modelo. Entonces, yo lo que estoy tratando de capturar en este caso, o de reflejar, es que justamente el modelo de regresión lineal es muy sencillo, muy fácil de obtener, pero puede tener perturbaciones y que lo hagan poco representativo. Entonces, uno puede pensar en una mejora asociada al modelo de regresión lineal en el caso de plantear la idea de unir puntos. ¿Qué significaría esto? Bueno, si tenemos la nube de puntos que mostrábamos antes para un plano XI, con dos sistemas XI mapeando los puntos en ese plano, yo podría construir mi modelo construyendo una poligonal en la cual yo simplemente uno los puntos. Así que de alguna manera me están reflejando una forma muy completa, si lo pensamos del punto de vista gráfico. En el segundo caso, en el segundo gráfico, unir los puntos parecería tener más sentido. Y en el tercero de los casos, donde aparecía mayor dispersión respecto a la forma de la recta, también aparece nuevamente un ruido similar al que teníamos acá. Ajustar al ruido resulta malo porque vamos a tender a cometer errores de predicción más grandes y me resulta muy difícil de implementar cuando tengo un input multivariado, es decir, trabajo con varios atributos a la vez. Si quisiera pensar en regresión lineal llevando el problema con un universo donde aparecen 5, 10 atributos, el problema se hace inmanejable porque tendría que trabajar en una especie de hiperplano, tratar de predecir el comportamiento de ese hiperplano. Entonces, aparece aquí como propuesta la idea de un vecino más cercano. ¿Y en qué consiste la idea de un vecino más cercano? Básicamente la idea subyacente es la siguiente. Yo tomo los elementos que teníamos anteriormente, es decir, la nube de puntos, que las representamos aquí en tres situaciones ejemplos diferentes, y lo que voy a hacer es ir prediciendo cuál va a ser el valor de Y en función de X, considerando quién es mi vecino más cercano. Para poner un ejemplo, en este punto que tenemos aquí, los puntos que aparecen inmediatamente a la derecha del entorno de este punto, el valor del eje Y correspondiente a este punto azul coincide con el valor del eje Y para el punto azul. En el momento en que yo me acerco más al próximo punto, que es este que está acá, sobre la derecha, el valor del eje Y va a pasar a ser el correspondiente al entorno inmediato a este punto, y va a dejar de pertenecer al entorno de este punto. Si me muevo hacia la izquierda, los valores en el eje Y de los puntos que se encuentran en el entorno inmediato de este punto, van a seguir coincidiendo con el valor de Y para el punto azul, y en el momento en que me acerque más a este punto azul que está acá en el valor de las X, el valor del eje Y se va a corresponder con el valor del eje Y para este punto que está a la izquierda del punto inicial. Entonces, acá lo que estamos haciendo es adoptar una estrategia para de alguna manera no unir los puntos, y sin hacer una interpolación, o un análisis más exhaustivo, estamos logrando entonces obtener un modelo alternativo que me explica cómo se comportan los datos. Esto me sirve como introducción, usar un vecino más cercano, para poder pensar qué es lo que estamos queriendo capturar con la idea de vecinos cercanos. Intuitivamente, lo que yo voy a hacer es, dado un cierto punto del cual conozco su valor particular para el atributo meta, lo que voy a hacer es clasificar puntos para los cuales los valores son desconocidos, a partir de la vecindad con otros puntos para los cuales sí conozco el valor de referencia, el valor meta. Entonces, las gráficas acá nos muestran cómo quedaría la situación anterior si utilizamos la clase meta del vecino más cercano a los puntos para los cuales no conocemos el valor, considerando únicamente un vecino más cercano. Cuando hablamos de cercanía, aparecen distintos conceptos. Aparece la idea de métrica, de distancia, cómo mido distancia entre puntos, cuántos vecinos voy a considerar, cómo eventualmente voy a pesar a los puntos y cómo de alguna manera todos esos elementos los voy a combinar para armar un modelo predictivo. La idea de vecinos más cercanos tiene ya más de un siglo de existencia y de alguna manera se basa en términos generales que establece modelos a partir de la idea de que yo tengo una cierta base de datos en la cual tengo clasificados puntos de acuerdo a un cierto valor de atributo meta. Si tengo un punto x sub q nuevo, un nuevo query, lo que voy a hacer es buscar dentro de los elementos ya conocidos cuál es la clase que corresponde a esos elementos ya conocidos y voy a clasificar ese elemento nuevo a partir de allí. Entonces, estos métodos se los conoce genéricamente con el nombre de IBL, Instance-Late Learning, donde el aprendizaje consiste básicamente en almacenar los datos presentados. Cuando se realiza una nueva consulta, una nueva query instance, voy a recuperar de la memoria de almacenamiento el conjunto de instancias que sean más similares de acuerdo a una cierta métrica y voy a usar eso para clasificar una nueva instancia. Lo que va a suceder, en consecuencia, es que yo voy a construir una aproximación diferente a la función meta para cada consulta distinta. O sea que voy a tender a construir aproximaciones que son locales antes de ser globales. En el caso de que yo represente simbólicamente los datos, me maneje con ejemplos que son más complejos, vamos a llegar a lo que se conoce como Case-Based Reasoning. Es decir, vamos a utilizar un conjunto de casos, un conjunto de elementos que me sirven como referencia para poder catalogar un dato nuevo. Un ejemplo de razonamiento basado en casos, sucede típicamente cuando se hace razonamiento judicial, en el caso del sistema anglosajón, donde los abogados conocen distintos casos que han estado en juicio y cuando tienen un caso nuevo tienen que buscar dentro de la base de datos de casos qué casos son parecidos al cual se está analizando en un juzgado. O sea que Case-Based Reasoning representa de alguna manera la manera más abstracta o más simbólica de ver esta idea de vecinos más cercanos, o de aprendizaje basado en ejemplos. Pero sobre eso vamos a hablar sobre el final de este módulo. Ventajas que tienen los métodos IBL o de Instance-Faced Learning sobre los otros acercamientos que ya hemos visto hasta ahora. La diferencia clave es que va a haber una aproximación diferente a la función meta, a cómo yo quiero capturar de alguna manera un individuo nuevo a partir de cada query instance que yo realice. Es decir, esto me va a hacer ventajoso cuando yo tenga un problema en el cual esta función meta sea compleja de capturar. La expresión función meta en este caso, o target function, está asociada justamente a una función o el pensamiento de la clasificación como una función que toma como input un cierto ejemplo y me devuelve como output su clasificación. Entonces, en el caso de Instance-Faced Learning, se me hace complicado caracterizar esa función, especificarla, y lo que hago simplemente es guardar los datos, obteniendo una respuesta de clasificación a partir del enfoque que vamos a presentar ahora. ¿Desventajas que puede haber? Por un lado, clasificar instancias puede tener un costo alto. Hablamos de que tenemos que buscar dentro de una base de datos, encontrar ejemplos similares. La base de datos puede contener millones de ejemplos, por lo cual voy a tener una gran cantidad de comparaciones. Las técnicas de hashing, indexado para la base de datos, son sumamente importantes en este caso. Contar con técnicas que sean buenas, que tengan órdenes de magnitud razonables para resolver consultas. Y muchos acercamientos consideran todos los atributos de las instancias y por lo tanto son sensibles a lo que ya comentamos en algún momento, denominado maldición de la dimensionalidad, o the curse of dimensionality, en inglés. Y el resultado de esta maldición de la dimensionalidad es que si el concepto meta depende de pocos atributos, y yo tengo muchos atributos que son irrelevantes, dos conceptos que son similares me pueden terminar apareciendo como separados en mi representación. Vamos a ver esencialmente cómo capturo esta idea de distancia entre vecinos. Aquí tenemos una base de datos y tenemos una clase imaginaria, en una base de datos de juguete, en la cual yo cuento con tres atributos y distintos valores de clase. Entonces resulta ser que tengo aquí cuatro registros y yo podría medir la distancia entre esos registros utilizando el concepto de distancia euclídea. Para lo cual lo que hago es simplemente pensar distancia entre registros como algo análogo a lo que uno realiza cuando trabaja con vectores y quiere encontrar la distancia existente entre dos vectores, utilizando una métrica de distancia euclídea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si tomara el registro uno y el registro dos y quisiera ver su distancia euclídea, componente a componente lo que voy a hacer es tomar la diferencia entre el atributo uno en el registro uno y el atributo uno en el registro dos, esa diferencia elevada al cuadrado, me va a dar siempre un número positivo, y voy a tomar esa diferencia sumada con esta diferencia, sumada con esta diferencia, todas elevadas al cuadrado. La sumatoria de todas esas diferencias, calculando su raíz cuadrada, me determina lo que se conoce como distancia euclídea. La distancia euclídea es una métrica, cumple ciertas propiedades, la distancia entre dos puntos que son iguales va a ser siempre cero, hay ciertos elementos que se cumplen en toda métrica, y que la distancia euclídea los satisface. ¿Cuál es la idea central entonces en el algoritmo de vecinos más cercanos? Inicialmente yo voy a guardar todos los ejemplos de los cuales dispongo. Al ver un cierto nuevo ejemplo E, voy a buscar entre estos ejemplos almacenados, voy a buscar los ejemplos que son más similares, y voy a hacer una predicción a partir de esos ejemplos. En el caso de los K vecinos más cercanos, algoritmo que se conoce también con el nombre de KNN, como abreviatura en la literatura, lo que voy a hacer es encontrar los K ejemplos más similares, donde K puede ser un número que varíe de uno en adelante, un número natural que corresponde a cuántos vecinos yo considero. Voy a utilizar la clase más frecuente, para hacer clasificación, o el valor medio de todos esos individuos cercanos, si yo quiero aplicar algún tipo de regresión, para hacer mi predicción. Vamos a mostrar que esto en realidad lo puedo plantear, tanto a nivel de clasificación, como regresión de funciones usando números reales. Cuando hablamos de un vecino más cercano, lo que hablamos muchas veces simplemente de algoritmo del vecino más cercano. Estamos considerando el valor de K asociado como 1, directamente en ese caso. Entonces, ¿cuál es mi intuición matemáticamente de este problema? Yo tengo una cierta función meta F, que es una función compleja, a la cual quiero capturar, y resulta ser que esta función, el ejemplo que tenemos acá, toma un vector de L números reales y me devuelve un cierto valor. Entonces, yo estoy tratando de aprender esa función, y quiero capturar esa función con un conjunto discreto, sí, de valores posibles. Para aprender la aproximación a esa función tan compleja, esa aproximación la vamos a llamar F sombrerito, para una cierta X sub Q, tal que para X sub Q yo no conozco el valor asociado, voy a considerar como estimación el valor más común de F entre los K ejemplos de entrenamiento que estén más cercanos a X sub Q. Si elijo K valiendo 1, el caso particular de un vecino más cercano, lo que voy a asignar a F sombrerito para X sub Q es el valor de F X sub Y, donde X sub Y va a ser el ejemplo más cercano a X sub Q. Cuando K sea mayor que 1, lo que voy a elegir en este caso es el valor más común, lo que se conoce como moda estadísticamente, si me manejo con números reales, puede ser el promedio eventualmente, de los K ejemplos de entrenamiento que estén más cercanos a la consulta X sub Q. Entonces, vamos a plantear el algoritmo en términos generales, como lo podemos definir, asumiendo que utilizamos como medida la distancia Euclidia que definimos antes, esta métrica la puedo reemplazar por otra métrica alternativa. Entonces, para entrenar, lo único que voy a hacer yo es almacenar ejemplos. No necesito hacer ningún algoritmo de entrenamiento. Le voy a indicar a mi software, bueno, esta es la base de datos con la cual yo quiero aplicar el algoritmo de vecinos más cercanos. Para clasificar, lo que voy a necesitar es tener un individuo para el cual quiero aplicar el algoritmo de vecinos más cercanos. Una vez determinado ese individuo, voy a encontrar los ejemplos más cercanos, voy a elegir la clase, voy a determinar cuál es la clase de esos ejemplos más cercanos, cuando el output sea discreto, y la clase mayoritaria va a ser la que voy a asociar a ese individuo en particular. Entonces, lo que podemos pensar, si lo queremos replantear lo anterior en términos un poco más formales, dado una cierta consulta X sub Q, yo tengo X1, X2, XK, las K instancias de la base de datos de los ejemplos de entrenamiento que son los más cercanos a X sub Q. Voy a retornar, como ese sombrerito, el valor o la clase más frecuente asociada a los individuos que aparecen en el entorno de X sub Q. Es decir, voy a considerar a los K individuos que aparecen en el entorno y voy a encontrar cuál es la clase más frecuente, van a aparecer distintos individuos con distintas clases. Aquella clase que sea más frecuente va a ser la retornada como clase para ese sombrerito de X sub Q. Por eso indicamos aquí el operador ARC MAX. Para mencionar un ejemplo, que ilustre un poco lo que queremos decir con esto, imaginemos un universo en el cual tenemos individuos X1, X3, X7, X4 que aparecen acá, y para dar también un ejemplo tenemos clases B sub A, B sub B B sub B que aparecen asociadas a X4, X7 y X9 respectivamente. Entonces, si yo miro los tres vecinos más cercanos de X sub Q me encuentro con que son A, las X4, X7 y X9 cuyas clases asociadas son B sub A, B sub B y B sub B. Entonces, tengo cuatro valores de clase posibles A, B, C y D. Entonces, lo que voy a hacer para saber cómo identificar la clase que le correspondería a X sub Q es contabilizar cuántos ejemplos tengo en mi entorno de individuos cuya clase sea A hay uno solo que es X4 la clase sea B hay dos que son X7 y X9 la clase sea C hay cero la clase sea D hay cero. Por lo tanto, la clase más frecuente que tiene acá el número 2 va a ser la B y esa es la clase que vamos a asignar a X sub Q esa es la manera de trabajar. Ahora bien puede suceder con esto también que podemos ver claramente que dado una consulta X sub Q yo puedo tener distintos resultados de clasificación si considero un individuo único o un entorno más grande. Si miro en este ejemplo de la izquierda para X sub Q siendo la estrellita un vecino más cercano yo voy a indicar que la clase de la estrellita va a ser un signo más. En cambio si miro cinco vecinos más cercanos la mayoría van a ser elementos etiquetados como menos y va a haber dos etiquetados como más y por lo tanto la estrellita debería corresponderse a una etiqueta menos en el caso de cinco vecinos más cercanos. En particular dado una cierta métrica de decisión todos los puntos que forman una cierta nube de puntos definen algo que se conoce como superficie de decisión. En particular cuando miro el problema en el mundo de un vecino más cercano me da lugar a lo que se denomina diagrama de Boronoi. ¿A qué llamamos diagrama de Boronoi? Bueno, si pensamos que cada punto actúa como si fuera una especie de centro de gravedad en este caso mientras estemos en la cercanía de este punto mientras este punto sea el atractor de alguna manera tal que la distancia de los elementos que aparecen en el entorno cuando miro la distancia respecto a los demás puntos este es el punto que está más cerca de esos nuevos puntos que considero este punto de alguna manera colorea o afecta a todo un entorno su gravedad afecta a todo este entorno. ¿Hasta qué lugar? Hasta que entramos en esta zona que está acá donde si me cruzo hacia el norte de esta línea que aparece aquí ya empiezo a caer en la zona de influencia de este punto mientras que si estoy en el sur de esta línea que está aquí empiezo a estar en la zona de influencia de este punto. Si trazo el límite de la zona de influencia me va a quedar este pequeño segmentito que tenemos allí. Lo mismo va a pasar con este punto con este punto con este punto. O sea que todo eso me termina definiendo lo que se conoce como diagrama de Voronoi. Resulta ser un elemento curioso es que las métricas de distancia si las modifico me determinan diferentes diagramas de Voronoi. En este caso tenemos una métrica particular que es la que aparece ilustrada aquí a la izquierda que me genera un diagrama de Voronoi en particular mientras que la de la derecha me genera otro. O sea que las escalas relativas en la métrica me van a afectar la forma que tienen las superficies de decisión asociadas a un cierto problema. Para mencionar simplemente un ejemplo como comentamos en clase un ejemplo un poco ilustrativo y al mismo tiempo curioso los jardines japoneses que adoptan de alguna manera una filosofía zen en su distribución poseen piedras tienen grandes espacios vacíos y en ellos se ha descubierto que de alguna manera los japoneses que los diseñan utilizan principios similares a los diagramas de Voronoi para lograr una mejor estética y una apreciación del ojo de paz y de tranquilidad justamente en términos similares a lo que comentamos antes. Bien ¿puedo yo adaptar esta representación al caso de funciones continuas? La respuesta es que sí. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno voy a suponer que tengo una función meta que toma individuos y los mapea en el conjunto de números reales. Entonces ¿cómo voy a calcular la aproximación f sombrerito para un cierto x sub q? Lo que voy a hacer es tomar a los individuos que están más cerca nuevamente a los k individuos más cercanos cada uno de ellos va a tener un valor de imagen ¿sí? Entonces cada individuo x sub i que pertenezca a la vecindad de x sub q de acuerdo a la métrica de distancia que yo haya establecido va a tener un valor asociado a su imagen que es un número real. Sumo esos números reales lo divido por el valor k que es la cantidad de vecinos que considero y ese es el valor de imagen que va a tener la función en este sombrerito de x sub q. ¿sí? Un refinamiento que puedo aplicar en el caso de el aprendizaje basado en instancias es el considerar dar peso a los vecinos más cercanos ¿sí? De alguna manera la noción de peso me permite refinar la forma que yo construyo mis modelos ¿y cómo es que funciona esto? Bueno, lo que podemos hacer es decir considerar ¿sí? para cada individuo ¿sí? que yo mido en mi vecindad un cierto peso WI ¿sí? W por la letra weight ¿sí? asociado a la idea de peso en inglés la palabra peso en inglés entonces lo que puedo establecer a partir del uso de peso es una forma distinta voy a si incluyo pesos en mi evaluación los individuos que estén más cerca ¿sí? al momento de determinar el valor de clase el f sombrerito van a tener mayor importancia ¿sí? a aquellos individuos que estén más lejos no voy a aplicar simplemente un conteo de los valores de clase sino que al individuo que aparezca más cerca le voy a dar más preponderancia sería algo parecido a decir bueno si yo tengo un conjunto de vecinos ¿sí? en mi cuadra para los cuales bueno voy a decir qué es lo que yo voy a hacer en relación a mi casa le voy a dar más preponderancia a los vecinos inmediatos a mí que a los que viven en la esquina o que están más lejos ¿sí? de mi ubicación esa es la idea de contar con esta noción de peso sí que es un agregado WECA sí el software que utilizamos en la asignatura incorpora la posibilidad de usar peso como uno de los componentes para ponderar ¿sí? a los vecinos más cercanos la ventaja que yo tengo entonces con el tema de vecinos más cercanos es que el aprendizaje es muy veloz yo simplemente guardo datos no pierdo información desventaja hay lentitud en el momento de la consulta y puede haber cierto engaño ¿sí? o cierto elemento que nos puede redundar en un modelo que no sea totalmente fiable por la aparición de atributos irrelevantes ¿sí? entonces necesito contar con buenas medidas de similitud y necesito también encontrar criterios de selección de atributos y encontrar qué atributos son los más relevantes para mi modelo medidas distancia Euclidia es la utilizada cuando yo mantengo toda la información ¿sí? lo que va a suceder también es que si hay ciertos elementos que fueron censados incorrectamente me van a generar un ruido en una cierta zona de datos ¿sí? imaginemos que yo tengo un sensor que está estropeado y en esta zona hay todos símbolos más pero por error hay un sensor que me devuelve signos menos si quiero clasificar nuevos individuos que aparezcan en este entorno también van a quedar clasificados erróneamente por culpa de ese sensor que funcionaba mal ¿sí? de alguna forma lo que está pasando con vecinos más cercanos es que yo genero una superficie de clase de pertenencia ¿sí? que en el caso de error tiene una propagación ¿sí? o afecta una cierta porción de mis datos ¿sí? para cerrar entonces esta primera parte vamos a de este módulo ¿sí? con esto ya concluimos vamos a hablar brevemente de la maldición de la dimensionalidad ¿sí? si yo tengo un espacio altamente dimensional esto es que se genera un problema en los clasificadores en general es algo que explicamos pero en el caso de aprendizaje basado en instancias esto es particularmente preocupante ¿sí? si yo tengo 20 atributos y solamente hay 2 relevantes la similitud respecto o similaridad respecto a 18 atributos no relevantes me va a dominar ¿sí? similaridad con respecto a los otros 2 que son los que realmente me importan entonces sería bueno que yo me quedara con los 2 que son importantes y descartar esos otros 18 por supuesto que es uno de los grandes problemas abiertos o grandes problemas a resolver cuando uno aborda cualquier problema con Machine Learning ¿sí?